El transporte ilegal de Mucaramanga es de las quejas más grandes que hay, por cuanto está causando es una inmovilidad. El usar el transporte ilegal, ejemplo, la moto pirata que llaman entre comillas, es un riesgo. Primero porque esas motos no están, muchas no tienen seguro obligatorio, son irresponsables, nadie responde. En cambio con el transporte ilegal es más eficiente y más eficaz si todos lo usáramos.